Mañana la diócesis de Saltillo nos está informando que va a transmitir en vivo a través de redes sociales la ordenación sacerdotal del diácono Cristian Andrés López Uribe, a quien felicitamos de todo corazón por su ordenación sacerdotal, por imposición de manos y oración consecratoria de nuestro obispo Fray Raúl Vera López, martes 8 de septiembre a las 7 de la noche y será transmitida a través de las redes diosesanas Facebook Live, YouTube, en ti señor confío que no sea jamás defraudado Salmo 71 Muchas felicidades a este nuevo sacerdote